Mi Jesús visitó la casa de saqueo Y yo tengo ese mismo deseo Te invito a quedarte en mi casa cada día más Te invito a que mores en ella por la eternidad Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí Si buscas un corazón, el mío está aquí Dios te invito a quedarte en mi casa cada día más Si buscas un corazón, el mío está aquí Aquí hay una iglesia que te adora Aquí hay una iglesia que en esta mañana se ha reunido Para darte adoración, te trajo aplausos Te trajo ofrendas, te trajo agradecimiento Aleluya, oh aleluya, aleluya Él ha estado con nosotros todo este tiempo Y estoy seguro que va a seguir con nosotros Aleluya Dígale conmigo esta mañana Jesús Lo más grande que a mí Hoy me pueda pasar Es sentirte en mi ser Para mí No hay con qué comparar Ese gozo especial Que le das a mi ser Cuando tu poder Cuando tu poder Llega a un corazón Algo especial Tiene que suceder Se canta Se canta Se ríe Se llora De felicidad Cuando su gloria divina Comienza a llegar Es lo más grande Que a un hombre Pueda suceder Sentir Sentir La gloria de Cristo En todo su ser Yo te invito A quedarte en mi casa Cada día Adóralo esta mañana Te invito Alguien puede recibir El Espíritu Santo esta mañana Alguien se puede renovar Alguien se puede renovar esta mañana Alguien se puede renovar esta mañana Si piensas quedarte en alguien Quédate en mí Si buscas El mío está aquí Aleluya 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 Aleluya